Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Hubo caos en las instalaciones del Consulado de Costa Rica en Managua. Las personas que intentan retornar a ese país se quejan por las largas filas y el proceso de atención lenta. El INE brindó un informe sobre los operativos que realizó en el 2014. El ente regulador examinó 409 estaciones de servicio, infeccionando 4.511 pistolas de despacho y determinó que 30 surtidores estaban fuera de la variación máxima permitida. En internacionales, Indonesia ordenó este lunes la suspensión de varios responsables de aviación tras la catástrofe de AirAsia. Además, tres cuerpos fueron hallados, por lo que ya son 37 los cadáveres recuperados de los 162. En deportes, el Barcelona destituyó a su director deportivo, Andoni Subizarreta. Tras el anuncio, el exjugador Carles Puyol, quien trabajaba con su bizarreta, también renunció. En fama, este lunes partió Marlene Berberena a Miami para participar en el certamen de Miss Universo. El concurso de belleza se realizará el 25 de enero. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.